de la familia. Varias actividades deportivas, recreativas, y culturales estarán festejando la semana del adulto mayor en la estancia del desarrollo integral de la familia, informó la presidenta Susana Coral. Comentó que las puertas están abiertas para más abuelitos que hayan cumplido los sesenta años. Hay talleres y actividades que les puede interesar. Finalizó diciendo que tienen un padrón de cien abuelitos hasta el momento en la isla. Inauguración de una semana de actividades, pues para festejar a nuestros abuelitos, hoy es día del adulto mayor, y pues por eso pues nuestra coordinadora y todo su equipo de colaboradores organizaron esta semana que va a estar llena de muchas cosas bonitas, de hecho hoy empezamos con un rally, tenemos un día, los vamos a llevar un día a la playa, tenemos un día de casino, acá ya tenemos más de cien abuelitos, ya aumentó nuestra lista, sí, un montón de abuelitos, tenemos ahorita muy contentos con todas las actividades, vamos a empezar ahorita el Tai Chi también que ya mandamos una persona a curso a Chetumal, y tenemos muchísimas actividades que toda la comunidad está invitada, todo el adulto mayor que quiera inscribirse es bienvenido, tenemos este, pues eventos deportivos, tenemos este clases de yoga, tenemos este muchas este manualidades también, para canal 10 Jorge Q imágenes, Iván Maldonado y nos vemos en el próximo